Bueno, para hablar acerca de ese tema, tenemos la presencia en el estudio de Lucila Sapien. Ella es abogada de la Defensoría Animalista. Bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Y Francisco Campos, el presidente de la asociación Pet Society Laguna. Así es. Gracias. Francisco, buenos días. Gracias a ustedes. Cuéntenos qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no debemos hacer. ¿Cómo debemos de aprender sobre esta responsabilidad que tenemos como humanos con otro género, con otra especie? Mira, más que nada, la gente debe de entender que cuando compran un animal, que nosotros evidentemente también estamos en contra de la venta de animalitos. Tantos que hay para adoptar y pues bueno, la venta no es algo que se pueda ahorita controlar. Cuando un animalito llega a una casa, va a cambiar totalmente la dinámica familiar. Hay que limpiar, hay que darle de comer, hay que atenderlo médicamente, etc. Bajo ninguna circunstancia una persona puede tomar un palo, un bat o lo que sea y restregárselo a un animal. ¿Por qué? Es decir, no hay explicación que nos pueda dar a entender un poquito cómo es el esquema de pensamiento de esas personas. Pero sí, desde la ley, ¿qué se puede hacer? Ok, en este caso es un delito. El artículo 261 de nuestro Código Penal lo manifiesta en uno de sus apartados. Dice que el causar lesiones o la muerte a un animal con fines perversos, así lo maneja el Código Penal, fines perversos. ¿Qué quiere decir? O de manera perversa, con maldad, simplemente por maldad, por diversión. Sí, vaya, es distinto que un animal entre, un pitbull entra a la casa de una pareja que está afuera de una casa y se le prensen las quejadas al pitbull, pues ahí sí es, vamos a defender. Podría ser necesario, ¿verdad? A lo mejor sería necesario de alguna manera actuar en contra del animal, pero la ley es muy específica, fines perversos. Ahora, siento que avanzamos mucho en el terreno legal, pero no en el terreno de la empatía o de la educación hacia los respetos, el respeto que tendríamos que tener hacia las especies animales. En ese sentido, ¿qué hacer? Porque la ley puede ser buenísima, pero si no modifica el pensamiento... Es que es un cambio de chip totalmente, ¿no? En el pensamiento y en la idiosincrasia de la gente, ¿sí? Yo me topo con gente que me dice, ah, es que este perro, los pitbull, él es un perro de pelea. No, no es cierto. Los perros de pelea no existen. La gente los hace pelea. ¿Cómo podemos incidir en la gente para que en esta Navidad, digo, en el estado de Coahuila y en Durango no está prohibida la venta ni la compra de animales? Es decir, yo hoy puedo comprar un animal, un perrito de la raza preciosa. Vi un perrito hace algunos días en un lugar que me llamó mucho la atención, que es como de estos, este... que tienen la cara apachurrada. ¿Un Shar-Pei? ¿Pug? ¿Cómo un Pug? ¿Un Pug? Era moteado, gris con motas negras y los ojos azules, pero del color de azul de... Del azul de tu corbato. Este azul. Cuando lo vi, yo... y eso es real, el perro real. Sí, sí, claro. Es una mutación. Era una perrita muy... ¿Puedo comprar ese animal? Sí. Pero hay otros mil perritos que no tienen dueño. Y qué mejor que reciban un hogar... Así es. ¿No? Nosotros tratamos de fomentar la adopción. No compres, adopta. Control Canino está lleno de perritos, incluso de cachorritos. Camadas completas, mamis con sus bebés recién nacidos, que al no ser adoptados, tú sabes cuál es su final. ¿Los siguen sacrificando a los animales? ¿Diariamente, Lucila? No diariamente, pero me imagino que por algunos... ¿Un periodo? ...los fines de semana o no sé, por temporadas. ¿Por qué? Porque no hay adopción. ¿Es donde nos podemos comunicar, Lucila, con ustedes para que nos den más información? ¿De pronto algún curso, alguna plática? Fíjate que estamos pensando nosotros, lamentablemente ahorita todavía las escuelas no están con sus clases presenciales. Empezar a dar clases. Yo creo que la educación y la cultura empiezan con los niños desde pequeños, fomentarles el cuidado de los animales. Y enseñarles que no nada más también los de raza. Todos los animalitos sufren, hasta los de raza sufren. Hemos rescatado pit, bus, bus, de todo tipo de razas. No nada más... Las razas que no son adecuadas para este clima tan... Sí, pues imagínate una quita que son... No sé, es que si lo ves y dices, bueno, están sufriendo, ¿no? Exactamente. Entonces, nosotros hemos querido hacerlo, pero lamentablemente ahorita todavía no está autorizado el regreso, pero queremos empezar con pláticas. Pero por lo pronto para esta época, si yo tengo alguna duda como padre de familia, ¿puedo buscarlos en algún lugar de Facebook? Facebook, bueno, nosotros en la página de Defensoría Animalista, estamos nosotros ahí atendiéndolos. También él tiene su página. A ver, Francisco. Petsosayet y Laguna. Petsosayet y Laguna. Laguna, nunca está de más informarse, preguntar, socializar los temas, ¿no, Marcela? Yo creo que sí, es todo un tema. Yo hace poco recibo... Bueno, no hace poco, ya son dos años que tengo un gatito en casa. Y la verdad, hemos desterrado todos los mitos porque nos tuvimos que meter a estudiar cómo tener un gato en casa, qué se necesita hacer, llevarlo con el veterinario, hasta gatizar la casa. No sé si se pueda decir así, pero la verdad es que sí es otro miembro de la familia. Y creo que el gato nos adoptó. Entonces, ya nos aceptó. Sí, los elementos escogen. Exactamente. Ese tipo de animales te adoptan, ¿no? Pero el tema es aprender y no se trata de cometer errores, sino de que tengas al gato feliz. Así es. Porque también se deprimen. Así es. Entonces, eso es un miembro más de la familia. Es un miembro más de la familia. Por último, bueno, quisiera así rápidamente decirles, invitar a la gente, Ángel, Marcela, a que adopten, adopten de verdad. Un perrito mestizo, esa combinación de sangre, de caracteres, de especies inclusive, ¿no?, los convierten en algo muy especial. O sea, colores muy particulares, comportamientos muy especiales, etcétera. Entonces, a lo que voy es a que un perrito mestizo es igual de hermoso que uno de raza, ¿no? O sea, de raza pura. De raza pura. Y sus colores son exóticos, o sea, están muy bonitos. Entonces, yo quiero invitar a la gente a que adopte, de verdad. Lucila conoce gente que tiene perritos muy bonitos. Yo tengo perritos preciosos. ¿En adopción? Bueno, si se me adoptan, luego con bastante... Ahí viene entonces esta parte de dónde pueden adoptarlos directamente con ustedes. Claro que sí. Y si no son... Pues sobre todo ahorita es Control Canino. Ahorita Control Canino anda capturando camadas y camadas en todas las colonias. Está lleno de cachorritos recién nacidos. Acudir a Control Canino y a los albergues que están ahorita saturadísimos de perritos. Muy bien. Muy bien. Lucila, gracias por estar con nosotros, Francisco.